bueno hola amigos cómo van el día de hoy les vamos a mostrar que normalmente nosotros no grabamos de noche pero acabamos de llegar con tres bandas estas hermosas bandas son hermanas de la mata original de una que tenemos florecida que les vamos a mostrar ahora de qué color es y acá tenemos las otras que acabamos de llegar le cuento que acá casi no llegamos en la moto porque siempre ocupan mucho espacio pero miren qué belleza yo quiero por acá mostrarle acercar le mire el sistema radicular de esta planta aquí que las tenemos en el suelo que va a llover y las vamos a dejar para que papito dios nos la refresquen y comiencen a enraizar de inmediato entonces amigos les vamos a mostrar la flor de estas cuatro bandas mire las miren acá vea allá tenemos la que primero trajimos hace unos tres meses y comenzó a florecer no ya nos dio resultado entonces fuimos y compramos estas tres más las cuales si nos ponemos a mirar serían cinco que traímos porque tienen los hijos acá grande ya aquí aquí tiene dos y acá tiene tres entonces miren ustedes que miren el sistema radicular de estas plantas hermosos entonces aquí las vamos a dejar ya quietecitas no las vamos a molestar más entonces hay quietas hasta mañana mañana que le subimos el vídeo que ustedes han querido entonces por acá miren ustedes qué preciosa esta banda apenas hasta hoy nos acabó de eclosionar todas las las florecitas todo el ramillete entonces amigos esto es un poco de lo que les vamos a mostrar mañana espero que el recorrido de nuestra finca y lo que les vamos a contar aparte del jardín les interese entonces amigos hasta mañana y chao chao